Antes a la Al Día del Padre, vamos a hablar de la selección, de su clasificación a Copa Oro, también de los movimientos que ha tenido Firpo, ya hay noticias en Firpo, y también el cambio de administración que va a tener Club Deportivo FAS. La invitación para que se quede con nosotros, gracias por estar pendiente a través de las diferentes plataformas y a través de Radio Sonora. Don Lisandro, buenas tardes. Bien, bueno, me alegro que hayas anunciado que vamos a hablar de los equipos, fíjate, más que de la selección ahora. Así que bueno, un día medio aquí que todavía no se quita la lluvia, ¿verdad? Pero nada, listo aquí para iniciar el programa. Y como dice Don Lisandro, hay lluvia, así que hay que tener precauciones también, si usted anda en carretera o anda manejando, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Dígana, Lisandro, a todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Bueno, ya ahorita las cosas más calmadas, y por suerte, digamos, no me toca venir el día de ayer a mí, para hablar de arbitraje, en el sentido del arbitraje del partido el día martes, que ya discutíamos antes en relación a que no fue, vamos a ver, técnicamente no fue buen arbitraje por las decisiones, aunque las sensaciones en relación al manejo de partido son buenas, ¿verdad? Ahí la importancia de que un árbitro conozca sus habilidades, entiende el juego y haga uso de la personalidad, al menos para generar una sensación de seguridad a los que están viendo el partido, de que él tiene el control, de que él lleva las riendas del juego, aunque sus decisiones sean equivocadas. Bueno, vamos a hablar también de arbitraje, porque esperamos el momento, porque el profe Belmer venía hoy, y acerca de esa clasificación de nuestro país, se dio el pase la próxima edición, que es la citas para el 2023, matemáticamente estamos clasificados, esto luego de sumar cinco puntos, y ser líderes del grupo E sobre la selección de Estados Unidos, que lleva cuatro puntos, y Granada, que quedó con una unidad. Profe, usted mencionaba del arbitraje, y está precisamente la tabla de posiciones, los juegos que tienen disputados tanto Granada como El Salvador, nuestro país son tres, Estados Unidos todavía tiene un partido pendiente. Profe, usted hablaba en temas del arbitraje, hay cuestiones importantes que dictaminaron, si lo vemos en el partido, como son las rojas para Estados Unidos, las rojas para El Salvador, había una acción de mano, los que estuvimos también en el estadio, vimos una acción que se dio al momento de un cambio que quería realizar el profesor Hugo Pérez, el árbitro no le dio la oportunidad, sino que esperó que finalizara otra acción más del balón en juego. Sí, voy a agregar otra, que es una muy grave, de hecho, ahí la tenemos en la red social, en el Twitter de los ex, ahí tenemos ese video, donde está, después de la expulsión de Ronald Rodríguez, vamos a ver, y eso incluso, el cuerpo técnico deja que Ronald Rodríguez se quede dentro del terreno de juego, cuando reanudan el juego. Vamos a ver, estamos hablando de, ¿qué sería el segundo torneo más importante de la confederación? Porque definiremos el primero como la Copa Oro, la Liga de Naciones será el segundo torneo más importante de la CONCACAF, luego vendrán los dos a nivel de clubes, Liga de Campeones de CONCACAF y Liga de CONCACAF, esta Liga de Naciones es el segundo, y en un partido de esa índole, con arbitraje mundialista, ¿verdad? Porque los tres mexicanos que estuvieron aquí, liderados por César Arturo Ramos Palazuelos, permitió que se renueva el juego con un jugador expulsado dentro del rectángulo de juego, en este caso Ronald Rodríguez, y esa es una situación grave, ¿verdad? Creo yo que es una mala lectura de la parte de El Salvador, porque pensaron sacar ventajas sobre esa situación, y ahí lo que podían generar era todo lo contrario, porque la falta era a favor de Estados Unidos, incluso, ¿verdad?, al darse cuenta el árbitro pudo haber tomado alguna determinación, pero pasó casi que desapercibido, casi que el jugador decidió al final salirse, el cuarto árbitro, que no era parte del equipo, no es parte del equipo que va a acatar porque era costarricense, se descuidó completamente de esta situación, ¿verdad? Entonces, Ronald Rodríguez se queda enfrente del entrenador de El Salvador, de Hugo Pérez, y él le permite que se quede ahí en la renovación del juego, incluso le da unas instrucciones ahí, estando la situación a desarrollarse, se reanuda, y luego que finaliza la jugada, decide abandonar, ¿verdad?, ya después de haber sido expulsado, y esa es una situación que quedará ahí, ¿verdad?, sin mayor consecuencia, pero es una situación muy grave, que puede tener una implicación muy grave, y a lo mejor ni lo reportan porque casi que pasó desapercibido para el equipo arbitral. De ahí, pues, en las dos situaciones, bueno, la primera tarjeta roja que se da a favor de El Salvador, en contra del jugador estadounidense, inicialmente da la sensación, ¿verdad?, por cómo se ve la jugada, que es una situación clara de tarjeta roja, sin embargo, el jugador de Estados Unidos va por el balón y por la forma, aquí es importante la forma, va con la parte, digamos, interna del pie a tratar de sacar el balón, llega tarde, termina siendo una especie de zancadía, si alguien la quiere ver como una entrada, pues, pero en todo caso, por las partes que hacen contacto, termina siendo una jugada, una entrada temeraria, y no de uso de fuerza excesiva. Entenderemos que el árbitro apreció que el jugador iba con los tacos por delante y por eso decide sacar la tarjeta roja, que, bueno, en el caso de los jugadores de Estados Unidos, pues, le protestaron Pulisic, por ejemplo, fue uno de los que más insistió, ¿verdad?, de tratar de explicar las características de cómo se había desarrollado la jugada, pero aquí no tenemos videoarbitraje en esos partidos y, pues, no se pudo, digamos, revisar la jugada en todo caso. Y, posteriormente, en la jugada de Roja de El Salvador, que es la de Ronald Rodríguez, es una decisión equivocada porque es el jugador de Estados Unidos el que fabrica esta situación. Para ganarle la posición a Ronald, el jugador de Estados Unidos sujeta con su brazo izquierdo el hombro de Ronald y hace que Ronald se frene un poco, que extiende el brazo y luego avanza el de Estados Unidos y termina chocando sobre Ronald. Y, pues, obviamente, por las características de la jugada, da la percepción nuevamente de que es quien Ronald quien termina bloqueando al jugador, ¿verdad?, termina haciéndole una obstaculación con contacto. El árbitro, pues, obviamente, al giro, ve que caen los dos, anciona tiro libre de directo. Si realmente hubiese habido una falta de Ronald sobre el jugador estadounidense, sí es disciplinariamente tarjeta roja, ¿verdad? Y es la lectura que hace el árbitro. Pero estamos hablando que ya llevamos dos situaciones, o, bueno, tres errores de consideración, porque ahí viene el siguiente, que es que reanudan con Ronald Rodríguez después de haberlo expulsado dentro del terreno del juego. Y luego la otra jugada, ¿verdad?, que de igual forma tenía el ángulo del árbitro, porque el ángulo le permite observar, que lo haya visto es otra cuestión, pero tenía un buen panorama. Y de igual forma el árbitro asistente uno, que le pudo haber auxiliado en aquella situación de que cabecea el jugador de Estados Unidos y termina deteniéndose el balón en el brazo extendido del defensor del Salvador. Digamos, esas fueron las cuatro situaciones relevantes de impacto del juego, pero la importancia de que el árbitro, desde que inició, trabajó por el juego con el uso de su personalidad. Y luego un elemento curioso que también discutíamos, el hecho de que no permitía las sustituciones de dos jugadores de parte de la selección del Salvador, cuando en un intento de tratar, ¿verdad?, de dilatar el juego, de ralentizarlo, de retardar la renalación de parte de Mario González, el árbitro lo entiende así, que de hecho así es, ¿verdad?, Mario trata de sacar ventaja de esa situación y luego señalando que hagan la sustitución, el árbitro se niega de manera definitiva a realizar las sustituciones, termina amonestando a Mario por retrasar la renalación, sin embargo es una situación que, como lo discutíamos con Lisandro, de repente aquí en nuestro fútbol es una situación que los árbitros la aplican, pero eso no quiere decir que sea correcto, porque en cuestiones tácticas, y aquí el caso de los entrenadores saben mejor que cualquiera, la importancia de saber hacer una sustitución en el momento que el entrenador lo necesita, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, recordémonos que venía de haber sido expulsado Ronald y el Salvador hace una sustitución para ingresar dos defensas, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, pienso que a lo mejor por ahí los jugadores entraron fríos, ¿verdad? Pero es una cuestión de interpretación, pero en términos de, reglamentariamente, debió haber permitido las sustituciones, el árbitro, es un derecho que no le puede negar al entrenador, a los equipos, porque obviamente esa puede ser la diferencia en la siguiente jugada, porque precisamente si tenemos que entender que un entrenador va a hacer una sustitución en ese momento, es porque en ese momento le urge, la necesita, ¿verdad? Ahí son de las situaciones que podemos señalar de un arbitraje que en términos técnicos, análisis técnico, se falló en cinco situaciones puntuales de consideración, pero volvemos a lo que decía al inicio. La importancia de que un árbitro haga uso de su personalidad, deja de esos recursos adicionales de saber platicar con los jugadores. Empezó el partido los primeros 15, 20 minutos y cada situación de ambos equipos, que había un reclamo, había una protesta, llegaba, platicaba con el jugador de la selección de El Salvador, con el jugador de la selección de Estados Unidos y eso es ir abonando a que los jugadores entienden que hay un árbitro que le esté explicando la situación, que les está manejando el juego, entiende lo que está pasando, aunque posteriormente termine equivocándose, y nos genera la sensación de que fue un buen arbitraje, además por el tema del resultado, obviamente se iba ganando y luego empatar con Estados Unidos, pues deja unas buenas sensaciones en esas condiciones, pero el arbitraje sí, tuvo muchos fallos de apuntar, pero bueno, habrá que ver la calificación, seguro no le llega a más de 8 la calificación de César Ramos, ya una vez haciendo la evaluación del trabajo orbital con video, porque hay dos evaluaciones en ese sentido. ¡Gracias!